Estefale, fue un actor de televisión y radio, director de fotografía, comediante, escritor, compositor y músico estadounidense. En medio de tal amalgama de actividades contribuyó al entretenimiento de los emigrantes europeos que viajaron hacia América en la primera mitad del siglo XX. Había nacido el 26 de diciembre de 1921 en la ciudad de Nueva York. Su padre era cantante y su madre comediante. Ambos formaban una compañía de Bodeville. Cuando Allen tenía año y medio, su padre falleció y su madre se trasladó con él al lado del sur de Chicago para vivir cerca de su familia. Allí pasó la infancia y la adolescencia y estudió, recibiendo el secundario en el High Park de Chicago y convirtiéndose en actor de radio. Más tarde, se trasladó a Tempe, Arizona, participando en una emisora en la KOY de Phoenix como Disjockey en 1940. Estudió la carrera de periodismo en Arizona State Teacher's College y en la Phoenix Union High School. Durante la Segunda Guerra Mundial se alistó y fue entrenado como soldado de infantería en el campo de Roberts, en California. Una vez finalizada la contienda, regresó a Phoenix y después volvió a California. Su primer gran éxito como presentador de un programa de radio fue en la KNX de Los Ángeles. Se convirtió en el primer presentador de Tonight Show en la televisión, donde permaneció 40 años hasta el 27 de septiembre de 1994, cuando apareció por último. Su muerte oficialmente se debió a un hemopericardio secundario, una hemorragia producida por un pequeño accidente de tráfico al que no dio importancia, pero que le rompió cuatro costillas y una vena. Iba a visitar a su hijo y un coche deportivo golpeó su automóvil. Al llegar a casa de su hijo, manifestó no sentirse bien y se acostó. Nunca despertó. Se dice de Steve Allen que fue un pianista y compositor prolífico escribiendo más de 14.000 canciones. Tuvo nueve nominaciones a los Emmy y obtuvo cinco a lo largo de su carrera. Ganó también un Grammy en 1964 en la categoría de Mejor Composición Original de Jazz. En un mañana de un picnic sin una warner me miraba a ti y me miraba a ti. ¡Gracias!